Yo sé que estás aquí, Señor, te siento en mi alabanza. Yo sé que estás aquí, Señor, llenando hoy mi alma. Yo sé que estás aquí, Señor, te siento en mi alabanza. Yo sé que estás aquí, Señor, llenando hoy mi alma. Lléname, Señor, tócame, Señor, y sana las heridas que hay en mi corazón. Ya que tú estás aquí, no te olvides de mí y dame mi bendición. Lléname, Señor, tócame, Señor, y sana las heridas que hay en mi corazón. Ya que tú estás aquí, no te olvides de mí y dame mi bendición.